¿Tú, Pepe? Hombre, pues me parece que somos muy optimistas. O sea, solo hay que ver a Harry Westen y Louis C.K. para ver que la civilización está en camino todavía. Somos optimistas con que creemos que estamos un poco domesticados, ¿no? Pero tú vas a una feria de muestras donde hay regalos, paraguas, o gorras, o camisetas, o pegatinas. ¿O bolsas? Bolsas, lo que sea. Tú ves a esos viejos fibrosos en acción y dices, estamos muy lejos de la civilización. O sea, no hay manera de que eso sea una manera conducible, ¿no? O sea, que yo creo que, en realidad, estamos abocados, somos la especie más depredadora, egoísta e impresentable del mundo. Habla por ti, ¿eh, tío? Me lo ha dicho de todo, ¿eh? Has largado ahí... Tú, Santi, ¿cómo piensas que ha sido la cosa? Yo creo que nunca el ser humano ha tenido instinto. No ha tenido instinto. No, solo se da a los animales. Bueno, entonces yo sí. Instinto realmente, a lo mejor el instinto de procreación, según dice el diccionario, más o menos dice que el instinto de reproducción es el móvil que un individuo ejerce para procrear y no se da cuenta de ello. Hay que ser gilipollas. Porque tú, si vas a procrear, te das cuenta perfectamente o vas detrás de alguien al lío. Entonces nosotros no tenemos instinto. El ser humano no tiene instinto. De ningún tipo. Lo hace de todo a posta. Sí, pero el chorromoco se puede direccionar. Eso es distinto. Cuando dices chorromoco, ¿a qué te refieres? Al néctar del amor. Todo obsesionado. Os voy a hacer un test rapidito para saber si queda claro si estáis muy relacionados con el instinto o no. Empezamos por ti, Mari Carmen. Oye, pues así me llamaba todo el mundo de mi familia y mis amistades de toda la vida. Y viene orgullosa. A mí lo que me entran dudas es si tienes un felpudo que pone hasta luego, Mari Carmen. Cuando llegas a casa y lo lees, no puedes entrar, claro. No entro nunca. Soy así de absurda. Es un felpudo dentro que pone hola, Mari Carmen. No. Mételo dentro. Le doy la vuelta, ¿sabes? Hay días que ya me rayo de bajar el ascensor, volver a subir y tal, y digo, Mari Carmen, la vuelta. Y entonces ya vuelvo a entrar. Volaría un felpudo dentro de casa que dijera, ¿no has leído el felpudo anterior, Mari Carmen? ¿Para quién estamos hablando, Mari Carmen? Otro felpudo. Otro. ¡Mari Carmen, que te lo hemos dicho ya! En vez de papel de periódico para lo fregado, felpudos. Ni bandosas amarillas, felpudos, Mari Carmen. Bueno, vamos al test picadito y hemos empezado mal el test picadito, pero bueno, culpa mía. Empezamos por ti, Carmen. ¿Has dado algún morreo a alguien sin avisar? Absolutamente. Sí. Perdón, ¿pero cómo es sin avisar? Perdón, es que no estoy familiarizado. Pues de trocotro, ¿sabes? O sea... Aquí te pillo, aquí te cepillo. A la venga. De ir a la lotería y decir ¿Me ha tocado este cupón? A Doña Manolita, ¿no? A Doña Manolita. A Doña Manolita, a Doña Manolita. Un día hablaremos de Doña Manolita. Pepe... Digo Pepe, joder. Es que... Me llamo José Javier, ¿eh? Pero es que os parecís muchísimo. No, a José Javier. Yo, Javier José. ¿Has corrido alguna vez desnudo por el campo? Joder, a verlas fáciles, coño. ¿Vale campo alrededor de una alberca? Sí. Pues he corrido desnudo a la luz de la luna alrededor de una alberca en Ibiza para impresionar a unas personas. La pregunta es, ¿esas personas, para impresionarlas, eran gente conocida o no? Porque a lo mejor eran una terraza snob y tú estabas corriendo. No, no, no. Estábamos en una casa, un grupo de gente hippies. Éramos hippies. Entonces, para impresionar, corrí desnudo y además a gran velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué hay una pausa entre la P y la I de hippies? Hippies. Porque yo pronuncio la H. Hippies. Ya hay dos P's. Pepe, ¿usas el olfato para algo en especial? Lo uso siempre en el 69. Pero lo usas forzado, no lo usas para algo en especial. No, no, por curiosidad. Te viene dado. O sea... Ya que estoy, ya que estoy, por... Santiago, ¿eres un animal en la cama? Puede ser. Cabe la posibilidad. Si quiero, sí. Sí. Pero hay que preguntar qué tipo de animal. Porque claro, lo mismo ser una libélula, por ejemplo, que ser un... No, en este programa... Javi, en este programa no se habla de la vida privada de las personas. Perdón, la libélula copula volando. Yo la capa solo la utilizo para dormir. Pero puedo ser un cerdo, realmente. Podría ser un... Porque ronco. No, no, estoy... No, ronco ahí sudando. Te da todo ese pedo. Eso lo tienes puesto en tu perfil de Facebook, ¿no? En Tinder, ¿lo tienes? Carmen, ¿hay algo que no puedas controlar? Llorar en las bodas, comer dulces... Me pone aquí tu erección, pero no me cuadra. Mi erección. ¿Hay algo que no puedas controlar que te salga innato? El queso de cabrales. Comer queso de cabrales. Es algo que me... Saca lo peor de mí. Queso de cabrales en la cama, cuida con esto, ¿eh? Untado en la cama, en la sábana. No, no, comértelo. Después, la digestión. Comer en la cama. Vamos a comer en la cama. Error. Es un asco. Es lo peor que hay. Pero queso de cabrales... Eso va bien con todo. Cuida con eso. Eso va bien con todo. Javi, si te abandonaran en la naturaleza, ¿qué animal te gustaría que te criara? Un tapir. Un tapir macho. Que me... Me marcara un poco... Un tapir. Pepe, es que te toca un más, macho. ¿Utilizas la boca para sujetar cosas cuando tienes las manos ocupadas? Se lo ponéis a huevo, hombre. Pero es que claro, ¿no? Parezco iniesta, macho. Es retórica, ¿no? Sí, es posible. Santi, ¿emites gruñidos cuando estás enfadado o excitado? Sí, sí. Si no, no funciona. La tengo... La tengo amaestrada. Y ya no me hago con ella. Hay gente que toca la flauta y sabe como las... Y empieza a ser gruñido. Se te lanza... Se te lanza a morder el cuello. Sí, ahí dice que tengo sujetarla como la anaconda de Félix Rodríguez de Fuente. Hay una leyenda urbana que dice que los pastores manejan la polla como a los perros. Entonces, sí, a los perros... El perro del pastoro que dice... ¡Bitch! Más o menos. Entonces, era su propio peña y empieza... ¡Pepi! Pues, busca, pesca. ¡Ale, mi bebé! Y la polla, pues hace eso. Tira para la derecha, para la izquierda, busca. Saca el ojo, mira. O sea... Por cierto, Javi, yo una vez le hice un cunilingüe a una abeja y sabe a cuajada. Entiendo que de oveja, ¿no? No, pero es que es cierto. ¿Tenéis algún instinto especialmente desarrollado? ¿Un instinto para los negocios, para el juego, para el sexo, Carmen? ¿Tenéis algún instinto que digas, aquí soy un crack? No sé, la verdad, no me lo he planteado nunca. Igual tienes el instinto de no planteármelo. De no planteármelo, sí. 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 Carpe diem. Carpe diem. ¿Le dejas llevar? Yo me dejo llevar, sí. ¿No tienes ningún instinto así que digas, aquí soy un crack? De adaptación. Yo me adapto bien. Yo no sé adaptar en situaciones delicadas y comprometidas. Salgo bastante aidosa, pero... ¿Tienes alguna así que nos puedas contar que se pueda...? Venga, vale, no. No. ¿Tú, Santiago, tienes algún instinto así especial? Yo me gustaría tener instinto de los perros. Los perros. Ir por la calle oliendo culos a la gente. Estaría cojones. Y que no fuera delito. Tú vas por la calle y dices, mira, qué tía más buena. Mira, vas a oler el culo. Mira, aquel señor, no, a ese no. A la otra. A la señora. Pues eso estaría de puta madre. Y que fuera normal, que fueras por la calle por la Gran Vía y la gente va oliéndose el culo por la calle. No pasará nada. Están tan pegados en la Gran Vía que ya está pasando. ¿Tú, Pepe, tienes algún instinto especial? Hombre, dices, de los que nombras... No, nombro por nombrar alguno. Sí, pero no, fíjate, si no tengo instinto. En los negocios, por ejemplo, yo compré acciones de Fotolog, MySpace y Second Life. Ese es mi instinto para los negocios. En el juego, yo llevo... Yo juego todos los domingos al parchís. Llevo 17 años sin sacar un cinto. 17 años sin salir de casa. Lo que sí tengo es un gran instinto sexual, eso sí. O sea, es un poco embarazoso contarlo, pero yo tengo la troncha exageradamente gruesa. Doy fe, doy fe. No, no, no. Mucho más gruesa que larga. O sea, de tal manera que para hacer la penetración tengo que realizar una episiotomía. Yo me tumbo desnudo en la montaña y vienen las ardillas a comer avellanas encima. Es lo más jodido que es cierto también. No, lo más jodido que ahora, cada vez que hayamos una ardilla, nos acordaremos de la polla de Pepe. Eso es... Bueno. Chip y chop. Yo tengo mucho instinto para el delito. Para el... Yo el... No sé cómo... O sea, yo enseguida... Vamos, le hablo el mundo de ficción porque, hombre, me hubiera gustado ser policía muchísimo. Pero yo... Yo en el sexto sentido sabía que estaba muerto Bruce Willis. O sea, enseguida... O sea, yo veo una película y digo... Este es. Este es el malo. Este es... O sea, es que... Pero vamos, sin que haya ocurrido nada, digo, este va a ser... Este va a ser... Ya me he leído antes un poco la historia. O sea, quiere decir que... No, Javi, lo que tú veías era Colombo, entonces. Era Colombo. Y hay una cosa... Y hay una cosa, un instinto que no tengo y que me gustaría tener que es que nunca sé cuándo estoy de más en los sitios. Nunca... Nunca, digo... O sea, a mí me ha pasado a veces ir de estar de marcha con un amigo, por ejemplo, y estar con dos señoritas bromeando y tal, pasar a mayores y tal. Entonces, digo... Entonces, estar con las dos chicas, mi amigo estar besándose con las dos. Y yo digo, no sé si estoy de más de aquí o no. Eso me gustaría tenerlo, fíjate. A cambio del olfato, que tengo también muy desarrollado. En cero. De Movistar Plus. En cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus. De Movistar Plus.